¿Y ya viste lo que ocasionas por tu personalidad y tus increíbles diseños? ¿Ah? ¿Ocasionas una saturación en el mercado? Hola Bob, hola Bob ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Oye, ¿qué me miras tú? ¿Has visto a Gene? ¿Dónde está Gene? Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty Hoy abrimos al Weapon of Vengeance Wolverine Más conocido también como el Helverine de Marvel Legends Y este Wolverine es parte de la Wave de Strange Tales Para completar al Blackheart Y lo más gracioso es que este Wolverine no trae ninguna pieza para completar esa figura Como pueden ver solo nos trae un par de cambios de manos Ahí las manos donde tiene sus garras flameantes Y esta figura se ve muy bien ahí especialmente esa cabeza Con esos efectos del fuego, con ese cromado Y vamos a ver un poquito acá la caja Ahí tenemos Strange Tales Por acá tenemos el nombre del personaje Weapon of Vengeance Que es una versión de Wolverine Y eso no lo dicen acá Por este lado tenemos ahí el logo de Marvel Legends Y por este lado de la caja tenemos ahí un bonito arte del personaje Esto se ve muy bien Este mismo arte lo podemos ver acá en este otro lado de la caja Una versión más pequeña Y por acá atrás de la caja vemos el mismo arte Información ahí sobre el personaje Y por acá podemos ver a las otras figuras que son parte de esta Wave Hasbro y Marvel Legends una vez más nos están dando estas bonitas cajas Ahí con el blister con la ventana para poder ver a las figuras Y este Wolverine nos trae puestas las manos ahí haciendo puños Y los únicos accesorios extras son acá este par de manos Ahí con las garras Con esos efectos ahí del fuego Estos efectos ahí son un poco transparentes Y me gusta como cambia el color de amarillo a anaranjado Por este lado es un anaranjado más oscuro Y lamentablemente esos efectos no salen Están pegados ahí a las garras Y creo que se las vamos a poner de una buena vez a este figurón Entonces acá tenemos a la gran figura de Weapon of Vengeance Wolverine El Helverine Y esta figura se ve muy bien Especialmente ahí por esas garras y esa cabeza Que ya vamos a analizar a detalles Pero lamentablemente este cuerpo ya lo hemos visto en otras versiones de figuras de Wolverine Este es el mismo molde del cuerpo del Wolverine de House of X Y también creo que de otras figuras que ya vamos a estar trayendo ahí Para hacer esas tremendas comparaciones Pero creo que lo más decepcionante de esta figura Es que lamentablemente tiene los pins ahí en las articulaciones de los codos y las rodillas Y esto es algo de esperarse con Hasbro y Marvel Legends Ya lo han hecho varias veces Estas compañías de figuras de acción siempre están tratando de ahorrarse un poco de dinero por un lado o por otro En el caso de esta figura de Wolverine Solo han invertido un poco ahí en esas garras Y en esa nueva cabeza Que no se puede negar que se ve muy bien Tiene un diseño increíble Ahí con esos efectos del fuego que le salen de los ojos De los cachetes Y esos efectos como que forman ahí lo que vendría a ser La máscara clásica de Wolverine El Kaol ahí las orejas Y al igual que en los efectos de las garras Este de acá también es un plástico ahí semi-transparente Con diferentes colores que van de amarillo al anaranjado Anaranjado oscuro Y eso nos va a servir ahí para jugar con la luz Para esas tremendas fotos, esos videos Y lo que vendría a ser el esqueleto de Adamantium Tiene ese bonito cromado Y a comparación de estas partes de acá Vamos a decir que el plástico vendría a ser de ese color Ha sido moldeado de ese color Esto de acá ha sido pintado Bueno esta parte del torso por ejemplo acá también ha sido pintada Y se ve muy bien Y bueno esta cabeza tiene un acabado excelente Y me encanta ahí como brilla, como refleja la luz Esta cabeza también tiene un gran esculpido Se ve increíble, miren ahí los huecos en la nariz Los dientes Prácticamente estamos pagando ahí los casi 25 dólares Solo por esta cabeza Y por las garras Y para muchos de repente esas dos cosas No valen el precio de esta figura Especialmente porque es un reillo ahí en el cuerpo Y eso totalmente se entiende De ahí el resto de la figura tiene ahí casi los mismos detalles Que hemos visto en otras entregas Especialmente acá los detalles de musculatura Acá el torso Lo mismo acá en la espalda Acá el cinturón es exactamente lo mismo Que el de House of Eggs Los mismos bonitos detalles ahí en la correa Y acá encontramos otro error Ahí claramente podemos notar Las diferencias en pintura En los colores Otra cosa que me decepciona de esta figura Acá en los brazos Aparte de los pins Es que no hay detalles acá en la musculatura Detalles de vello corporal Ni en pintura Ni tampoco detalles que han sido esculpidos Detalles como vimos acá por ejemplo En la figura del Wolverine de Astonishing X-Men Hay partes han sido pintadas Han sido esculpidas Ahí hay textura Y por ejemplo acá en este Wolverine También podemos encontrar esos detalles Ahí que han sido pintados y esculpidos Pero lo peor es que ya hay una figura Con este mismo molde Que tiene todos esos detalles Y es acá el Wolverine Que vino en ese paquete de 5 Y miren eso es exactamente lo mismo Entonces no sé por qué no usaron Este mismo molde No lo quisieron pintar O de repente no tenían estas partes Ya pintadas ahí con esos detalles Como si fueran ahí vello corporal Pero bueno así es esto del coleccionismo Y ya que tenemos esta figura Ahí podemos apreciar Que es exactamente El mismo molde del cuerpo Las piernas El torso Articulaciones Todo eso También es el mismo cuerpo Que esta otra versión Ahí las botas son lo mismo Las piernas Obviamente que en esta versión De Wolverine Los brazos Y las manos Si son completamente distintas Y miren acá La versión de House of X También tiene esos detalles Ahí de vellos corporales Que han sido pintados Ahí Las piernas Y el torso Yo creo que si son lo mismo La gran diferencia Está ahí en las botas De repente ahí En el antebrazo Y por supuesto También en los colores Ahí podemos ver Diferentes tonos De marrón De amarillo De color mostaza Y este Wolverine Está midiendo ahí Sus 15 centímetros y medio Con ayuda De esos efectos de fuego Entonces veamos ahí Esas articulaciones Y acá la cabeza Por ejemplo Tiene la bola Con el disco Que nos permite Ahí hacer Este tipo de movimientos Ahí puede mirar Hacia abajo Hacia arriba Ahí es lo máximo Ahí para los costados No puede mucho Podemos hacer ahí El 360 Acá la figura Tiene la articulación Mariposa Podemos mover De esta manera Ahí puede girar Muy bien Tenemos articulación En la parte superior Del bíceps Doble articulación En los codos Ahí con esos pins Que no se ven Nada bien Las manos Ahí pueden girar Podemos hacer Este movimiento La figura Tiene acá El famoso Up Crunch Y lamentablemente No podemos Pivotear Acá el torso Pero si podemos Mover la cintura Las piernas Nos permiten Hacer el split Y ahí es lo máximo Que va a dar Para adelante Ahí muy bien Para atrás Ahí es lo máximo Tenemos articulación Acá en el muslo Doble articulación Acá en las rodillas Acá la bota Si puede girar Y el pie Lo podemos mover De esta manera También ahí Para las zonas Laterales No hay articulación En la punta De los dedos Y estas articulaciones Nos van a permitir Hacer todas las poses Clásicas Del personaje Y para estas poses Siempre es bueno Ahí guiarse De los cómics De las películas De los videojuegos Ahí tenemos que usar Nuestra creatividad Y disfrutar De las figuras Disfrutar De este hobby Que en verdad Nos trae mucha felicidad Y ahora Antes de pasar A las comparaciones Me gustaría hacer Ahí unos cuantos Head swaps Y ahí le hemos puesto La cabeza De Hugh Jackman Para que se vea Ahí como lo vimos En esa escena De Deadpool Wolverine Cuando estaba a punto De enfrentarse Al Hulk Y esto como que No funciona mucho Ahí ese cuerpo No está a proporción Con esa cabeza Pero si te pones creativo Con el ángulo Con la perspectiva Puede que funcione Ahí para algunas fotos Para algunos videos Y ahora que le hemos puesto La cabeza Del Wolverine De X-Men 97 Pero lamentablemente Los colores de la piel No son el mismo Pero si no fuera por eso Este Wolverine Se vería casi perfecto Y ahora que lo tenemos Con la cabeza Del Wolverine Astonishing X-Men Y esto también Puede funcionar Dependiendo del ángulo Y esta otra cabeza Que encontré por ahí Creo que es la que Mejor le queda Y la verdad Es que no me acuerdo Con qué versión De Wolverine Vino esta cabeza Pero sí Sí está a proporción Con el cuerpo Los colores de la piel Y bueno También quería ponerle Esta otra cabeza Que viene ahí Con su sombrero Este es del Wolverine Que vino en ese paquete Doble Con Cybertooth Y esta cabeza También está a proporción Con este cuerpo El color de la piel También es casi lo mismo Y este look Creo que también Se ve increíble Entonces para no perder La costumbre Acá vamos a traer A figuras De otras franquicias Otros universos Otras marcas Por supuesto que también Tenía que traer A otras figuras Del universo de Marvel Figuras que también Son de Marvel Legends Y por supuesto Que lo tenía que poner Al lado De mi figura De Ghost Rider Este Johnny Blaze Que lamentablemente No tengo ninguna versión Que tenga la moto Pero si tengo A esta otra figura Del Ghost Rider Este es el Danny Ketch Y este por supuesto Que si vino Con su tremenda moto Y por supuesto Que lo tenía que poner Este Wolverine Montando esa moto Y también quería traer Acá a mis otras Versiones de Wolverine Pero que son De otras marcas Y por último Tenía que poner Acá este Helverine Al lado de mis otras Versiones de Wolverine También de la marca Marvel Legends Entonces acá tenemos Al Weapon of Vengeance Wolverine El Helverine Y esta figura Me gustó mucho A pesar de todos Sus problemas Creo que para muchos No va a ser suficiente Esta nueva cabeza Y esas manos Con los efectos Del fuego Para pagar Esos 25 dólares Y eso definitivamente Que se entiende Esta compañía Hasbro Y Marvel Legends Muchas veces Hacen las cosas bien Pero a veces Por ahorrarse el dinero Terminan decepcionando A los coleccionistas Entonces la verdad Es que no sé Si te puedo recomendar Esta figura Creo que ya va a depender Qué tan fan eres Del personaje Va a depender También de tu presupuesto De repente Te quieres esperar Mejor a esta nueva figura Que han anunciado Recientemente Pero yo sí Estoy contento Con esta figura Creo que esa cabeza Se ve increíble Esos detalles La pintura Los efectos Como mencioné También me gusta mucho El acabado de la pintura Ahí en el torso Y esas garras Tampoco se quedan atrás Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós